Más de 300 estudiantes provenientes de los centros educativos que integran el territorio indígena de Rey Curré se dieron la cita el viernes anterior para celebrar a lo grande sus distintas expresiones artísticas con identidad. El territorio indígena de Rey Curré se ubica en el Pacífico Sur de nuestro país, en el Cantón de Buenos Aires, y dentro de su jurisdicción se encuentran las escuelas de San Bosco, Las Vegas, Zapotal, Mamey, Lagarto, Progreso, Santa Elena y Rey Curré Centro. Además, se unieron otros centros educativos como Cacique, Cajón, Vergel, Caña Blancal y el Colegio Indígena Jimbacac. Las actividades iniciaron a las 8 de la mañana y se extendieron a lo largo del día y los asistentes disfrutaron desde la llegada de deliciosos platillos y bebidas tradicionales propias de la cocina indígena local. El salón comunal fue la sede de este festín, el cual lució sus mejores galas. Exuberantes especies vegetales decoraban sus pasillos y en forma de eslabones. Decenas de stand exhibían un extracto de cada comunidad de donde provenía el centro educativo. El día transcurrió entre poesías, leyendas, música, cantos, coreografías, pinturas y artesanías, que mantuvo entretenido a los asistentes que colmaron el salón de eventos. Al final, todos disfrutaron de un delicioso almuerzo gratuito. Estas actividades corresponden al séptimo festival estudiantil indígena de Rey Curré, organizado por las direcciones de cada uno de los centros educativos con el apoyo del Ministerio de Educación Pública y la Asociación de Desarrollo Indígena de Yimbacac.